Hola y bienvenidos al podcast Talking Heads de BNP Paribas Asset Management. A través de este canal te ofrecemos una selección de podcasts sobre inversión temática y sostenibilidad. Nuestros equipos de inversión comparten su visión, análisis y perspectivas en español, gracias a la inteligencia artificial. En este episodio discutiremos estrategias de inversión concentradas en el clima. Soy Daniel Morris, estratega jefe de mercado, y estoy encantado de tener conmigo a Martina Jung, gestora de renta variable europea. Bienvenida Martina, y gracias por acompañarme. Gracias Daniel, es un placer estar aquí. En los últimos años, los inversores han tenido cada vez más en cuenta la inversión temática, más allá de la inversión en regiones, países o sectores de actividad determinados, tratando realmente de encontrar una manera de batir a la rentabilidad del mercado. No obstante, con la creciente concienciación sobre el cambio climático, un desarrollo clave es que los inversores pueden encontrar no solo una estrategia temática, sino también una que redunde positivamente en el planeta. Creo que aquí es donde entran en juego las estrategias de inversión concentradas en el clima. Por supuesto, uno de los principales motores de esta mayor concienciación climática fue el Acuerdo de París, firmado hace unos ocho años. De eso ya hace bastante. ¿Podrías contarnos qué ha ocurrido desde entonces y qué importancia tienen estos desarrollos para los inversores? Así es. Para empezar, cabe mencionar que el Acuerdo de París sobre el cambio climático fue un momento decisivo al poner de relieve la urgencia de limitar el calentamiento global a 2, o incluso 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Desde entonces se han tomado muchas medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y descarbonizar la economía. Estas medidas nos implican a todos, gobiernos, empresas y mercados financieros. En 2019, por ejemplo, la Unión Europea se comprometió al objetivo de lograr la neutralidad de carbono de cara a 2050. ¿Qué significa esto? Con este compromiso, la Unión Europea quiere convertirse en una economía con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. Esto significa que desea eliminar la misma cantidad de CO2 de la atmósfera que la que libera en ella. Poco después, en 2020, la Unión Europea presentó los llamados índices de referencia alineados con el Acuerdo de París. Estos son herramientas que ayudan a los inversores a construir carteras alineadas con la transición hacia una economía de bajas emisiones. Por este motivo, estos índices forman parte de un marco operativo dirigido a fomentar la inversión sostenible. Por último, en agosto de 2022, entraron en vigor nuevos requisitos para los bancos y las gestoras sobre la integración de la sostenibilidad en sus procesos de evaluación de idoneidad y de gestión de producto. Bajo la directiva MIFID II de la Unión Europea, los distribuidores y asesores financieros tienen que pedir a sus clientes que especificen sus preferencias de sostenibilidad y están obligados a estructurar y ofrecer productos de forma acorde. Gracias por esta apuesta al día sobre lo que ha ocurrido, sobre todo a nivel legislativo y gubernamental desde la firma del Acuerdo de París. Está claro que las autoridades han tomado medidas, pero creo que, como tú has dicho, nos implica a todos, incluidas las gestoras. ¿Podrías compartir con nosotros qué ha hecho BNP Paribas Asset Management a este respecto? Por supuesto. BNP Paribas Asset Management también ha actuado. Hemos formulado nuestra estrategia de cero emisiones netas. Empezamos firmando la iniciativa Net Zero Asset Managers y poco después publicamos nuestra propia ruta hacia la neutralidad de carbono. Hemos desarrollado una gama de soluciones de inversión que integran criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno. Una de estas soluciones, que en nuestra opinión contribuye específicamente al objetivo de cero neto del grupo, es nuestra estrategia de inversión alineada con el clima. Esto encarrila a la perfección nuestra próxima pregunta Martina. ¿Qué es exactamente la estrategia de inversión alineada con el clima? Y sobre todo, ¿por qué debería un inversor considerar un fondo alineado con los objetivos del Acuerdo de París? Bueno, en nuestra estrategia alineada con el clima integramos la lucha contra el calentamiento global en el proceso de inversión. De hecho, invertimos con un objetivo climático, concentrándonos en empresas europeas cuya estrategia de descarbonización está alineada con los objetivos del Acuerdo de París. Para identificar compañías elegibles, hemos desarrollado una metodología propia de evaluación de alineamiento climático. En el marco de la misma, evaluamos primero las credenciales climáticas de una empresa. Si ésta no divulga sus emisiones de carbono y no tiene objetivos de reducción de emisiones, queda excluida de nuestro universo de inversión. Las compañías que si publican esos datos y que se han fijado objetivos climáticos pasan a la siguiente fase, la evaluación de su rendimiento climático. Primero comprobamos si la empresa pertenece a un sector en el que organismos como por ejemplo la Agencia Internacional de la Energía han definido una ruta de descarbonización específica. De ser así, evaluamos si su estrategia corporativa está alineada con esta ruta. Si una compañía opera en un sector para el que no existe tal ruta, como por ejemplo el farmacéutico, evaluamos si sus planes de descarbonización están alineados con los requisitos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU. Pero además de eso, la adherencia al estándar de referencia alineado con el Acuerdo de París de la Unión Europea, que mencionaba antes, es un elemento esencial de nuestra metodología de evaluación climática. Es especialmente importante para el análisis de empresas y en las fases de construcción de cartera del proceso de inversión. A nivel de análisis de empresas, el estándar de referencia de París obliga a excluir a todas las empresas del sector europeo de la energía, debido a su exposición al carbono, al petróleo y al gas. En la fase de construcción de cartera, debemos asegurarnos de que su huella de carbono es como mínimo un 50% inferior a la del índice de referencia en todo momento. Además, nos esforzamos para reducir la intensidad de carbono de la cartera como mínimo un 7% al año. Al mismo tiempo, intentamos minimizar la exposición a sectores muy expuestos a problemas de cambio climático, que debe ser como mínimo igual a la del índice de referencia del fondo. La metodología también incorpora un ambicioso enfoque ESG. Esto nos lleva a excluir a empresas más rezagadas a nivel de prácticas ESG y a compañías con una exposición superior al 10% a actividades controvertidas en este ámbito, como por ejemplo el alcohol o el armamento. Por supuesto, la empresa solo será seleccionada para nuestra cartera alineada con el clima si la estrategia de descarbonización y credenciales ESG adecuadas van acompañadas de un perfil financiero sólido. Así, ¿por qué deberían invertir los clientes en un fondo alineado con los objetivos del Acuerdo de París? Bueno, de hecho creemos que es una oportunidad para invertir en compañías con una estrategia respetuosa con el clima. En nuestra opinión, tal cartera también ayuda a identificar riesgos futuros, pero también es una manera de explotar las oportunidades a largo plazo que crea la lucha contra el cambio climático. Por último, permite a los inversores aprovechar el fuerte respaldo regulatorio y gubernamental en la lucha contra el calentamiento global. Permíteme resumir los puntos más destacados de lo que has comentado Martina, empezando por algunos de los desarrollos clave desde el Acuerdo de París, como el compromiso de la Unión Europea con la neutralidad de carbono de aquí a 2050. BNP Paribas a con acento agudo set management también intent contribuir, participando en la iniciativa NetSiro a con acento agudo set managers. Una manera en la que tu propio equipo trata de avanzar en el campo de las estrategias de inversión climática, por ejemplo, es integrar la lucha contra el calentamiento global en vuestro proceso de inversión seleccionando empresas con un impacto climático positivo. El aspecto más importante para los inversores es que les brinda la oportunidad de invertir en empresas con una estrategia respetuosa con el medio ambiente, pero también explotar las oportunidades que creará la lucha contra el cambio climático. Martina, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por invitarme, Daniel. Has escuchado el podcast Talking Heads de BNP Paribas Asset Management. Si deseas información adicional, dirígete a tu persona de contacto habitual en BNP Paribas Asset Management o visita nuestra página web bnpparibas-am.com. Esta presentación incluye una discusión de acontecimientos de mercado actuales y no constituye asesoramiento de inversión ni una oferta de productos o servicios de BNP Paribas Asset Management. La información y análisis en esta presentación son vigentes en la fecha de grabación del podcast. Gracias. 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 Gracias.